Nos fuimos a la pausa con la información sobre Piura y ahora la vamos a abordar en extenso. Para ello vamos a conversar con el doctor Víctor Távara, quien es director regional de salud de Piura. Doctor, muy buenas noches y bienvenido a ¿Qué está pasando? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, parto por la información preocupante, que el 100% de camas UCI en Piura en este momento se encuentran ocupadas. Sí, bueno, ya es una situación que hemos observado en las últimas dos semanas. Hay un 100% de ocupación cama y un periodo de intervalo de sustitución cama que es muy corto, es decir, sale un paciente de alta y rápidamente es la cama ocupada por otro paciente que está en espera. Hemos tomado algunas previsiones, hemos recibido la semana pasada la visita del equipo técnico multidisciplinario del Ministerio de Salud quienes han evaluado la situación y si bien es cierto lo que ahora se conoce como unidades de cuidados intensivos tienen una ocupación del 100%. Existen otras áreas dentro de los hospitales, sea los hospitales que tenemos aquí en la región o los hospitales temporales que fueron construidos en su momento que pueden ser habilitadas para tener un crecimiento y ampliar nuestra capacidad de respuesta en cuidados intensivos. Pero entonces en este momento, doctor, no hay una sola persona que no tenga el acceso a una cama UCI en Piura. No es que haya una demanda sin cubrirlo. Pero sí, si bien es cierto la cama como tal en la propia unidad de cuidados intensivos está ocupada, no obstante ello hay ventiladores mecánicos que han sido provistos y que se pueden conectar o se pueden aplicar al paciente que necesitaría algún tipo de intervención de este tipo, soporte ventilatorio avanzado en el lugar donde esté. Es decir, hay que entender también que los cuidados intensivos no está limitado a un ambiente o a un espacio físico. El cuidado intensivo se puede hacer en la cama del paciente donde lo necesita, por supuesto con personal preparado dedicado al monitoreo estricto de sus funciones vitales y al seguimiento de la evolución de ese paciente. Doctor, y para tener una... Y eso es lo que estamos aplicando ahora en tanto se puedan implementar una mayor cantidad de camas en la región. Eso, para conocer un poco más sobre este tipo de atención médica, ¿en cuánto se recupera? Yo sé que es relativo, ¿no? Pero más o menos un paciente COVID que está en cuidados intensivos, porque el problema es ese, que entiendo que no es tan rápida la recuperación, ¿no? Entonces, no hay una desocupación de camas UCI. Sí, bueno, esa es una de las razones, pues los pacientes que ingresan a cuidados intensivos, primero, llegan a un estado muy avanzado de la enfermedad, segundo, tienen muchas comorbilidades o enfermedades asociadas al propio COVID que hacen que la estancia hospitalaria en la unidad de cuidados intensivos sea en promedio 21 días y hay pacientes que tienen mucho más tiempo, que ya entran a la cronicidad y pasan de los 30 a 45 días, que son los menos, pero de todos modos hacen una ocupación de cama que pudiera, que muchas veces le quita oportunidad a otros pacientes. Doctor, en Trujillo acaban de anunciar que cierran playas del 23 de diciembre al 6 de enero. ¿Usted considera que Piura debería hacer lo mismo ante, bueno, falta de anuncios por parte del gobierno central? ¿De pronto algunas medidas focalizadas en su región? Sin duda, nosotros como dirección regional hemos recomendado eso en un primer momento, cuando se habló ya de la apertura de playas, hemos tenido reuniones con los alcaldes de los distritos del litoral y esta semana nos toca reunirnos nuevamente para tomar una decisión junto con la dirección regional de turismo y evaluar cómo está la situación después de estas cuatro semanas que hemos tenido de vigilancia estricta de cómo van los casos en la zona y de acuerdo a eso tomar una decisión. Sí lo hemos contemplado en algún momento, pero hay que recordar que todo parte por una evaluación de la evolución de la enfermedad en esa zona. ¿Pero la propuesta sería esa, cerrar el acceso a playas del 23 al 6 de enero? Tendríamos que valorar el periodo en el que se tendría que tomar esa decisión. Más que en las fiestas de Navidad, la concurrencia a playas se ve en el último tramo del año, ya después del 30, ¿no? Entonces tendríamos que valorar esa... Sí, doctor.